Vengo desde viernesito en esta pinche desvelaña Andaba bien marihuana con todita mi plebada Echando chelitas fría hacia un cuadrito de lavada Amaneciendo el domingo la gente sigue alterada Echando puro desmadre por toda la pinche calle Andaba en cuatrimoto por la ruta y por el baile La gente anda bienida andamos de amanecer Con la pechera bien puesta y los huernos tiros arriba Yeah we out here in the field My team active brains get spills You know that we out here trapping These is all our daily drills Chasing cheddar getting meals Flipping chicken's crap getting six We came up out the bottom making plays and getting screwed Y ya está en el barrio de lavada Amaneciendo el domingo la gente sigue alterada Echando puro desmadre por toda la pinche calle Andaba en cuatrimoto por la ruta y por el baile La gente anda bienida andamos de amanecer La pechera bien puesta y los huernos tiros arriba I've been sealed, drained, pouring, sipping on the dirty cups Like the pharmacy we stocked Got the goodies for the thugs Cushing weights by the crate Slaying bowls of the rush And now I'm merely on the waist Them holo tips gon' fill you up I've been tryin' to get a bag ever since a little kid Bought a second, broke it down Started sellin' grams and shit My scale it got really busy Nowadays I move legit But I'm still movin' these packs and double cups I always sit Laws ain't never caught me like a nigga always on this shit And he always keep a gun, keep a nice extended clip Cause I'm movin' real heavy, this way comin' real quick Movin' up, gettin' this wall of me, cause I'm gettin' chips Yeah, y'all know I'm in this motherfuckin' paper route With my nigga Bash in the studio My nigga Q-Ball, 56, all my niggas a little pressure All the way to the top, y'all know what it is Uh, let's get it, let's get to work Uh, uh Tengo desde que me siento en esta pinche desvelada Andaba bien marihuana con todita mi plebada Echando chelitas frías y un cuadrito de lavada Amaneciendo el domingo, la gente sigue alterada Luchando puro desmadre por toda la pinche calle Andaba en cuatrimotos por la ruta y por el baile La gente anda bien ida, andamos de amanecer Con la pechera bien puesta y los guernos tiro arriba Y'all gotta be on the lookout for this nigga I'm not here, so Just be on the lookout Sur skeeva Usually, the University of Iowa Are you realised We did not become invisible Is that more of a You've visessed I chose I chose O You I chose